En la República Dominicana, el número de casos confirmado en este boletín número 14 es de 1.380, con un total de 60 fallecidos, 16 recuperados y 2.638 descartados por pruebas de laboratorio. De ellos, el 55% de los casos confirmados constituyen o representan hombres y el 45% mujeres. Los municipios más afectados son el Distrito Nacional con 39% de los casos, la Provincia Santo Domingo con un 14%, la Ciudad de Santiago con un 12% y Duarte con un 8%. Del total de casos sospechosos reportados al SINAVE, el 66% fueron descartados por laboratorio. La media de edad es de 62 años con el 80% de los fallecimientos son hombres, es decir, 48 de los 60 fallecidos son hombres. Por lugar de residencias ya hemos explicado la distribución de estos casos. Los nuevos casos que hoy se están reportando son 15 en el Distrito Nacional sin fallecimientos, con un total acumulado de 535 casos. ASUA no tiene casos nuevos y acumula 7. Bauruco continúa en 0. Barahona con 4 casos nuevos para un total de 11. Dajabón, 0 casos, un caso nuevo sin fallecimiento. Duarte registra 9 casos nuevos con 110 acumulados y un fallecimiento que habíamos señalado se produjo en la madrugada de ayer, según explicábamos en el boletín en el día de ayer. Elías Piña sigue sin casos, el Seibo tiene un caso sospechoso, no tiene fallecimiento, la provincia de España no registró casos y acumula 28 sin fallecimientos, la provincia de Independencia tiene un caso sospechoso en estudio, sin fallecimientos ni casos nuevos, la Altagracia tiene 3 casos nuevos acumulando 35 sin fallecimientos, la Romana 4 casos nuevos con 28 acumulados y un fallecimiento anterior. La Vega presenta 4 casos nuevos y un total de 88 acumulados sin fallecimientos nuevos. María Trinidad Sánchez tiene 2 casos nuevos, un total de 8 y tenía un fallecimiento. Montecristi, 0 casos nuevos con 2 casos, uno de ellos en investigación sin fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 1 caso en investigación y 0 nuevos de fallecimiento. Peravia no tuvo casos en el día de ayer y acumula 4 casos sin fallecimientos. Puerto Plata, 2 casos nuevos, 30 acumulados sin fallecimientos. Puerto Plata, perdón, Hermanas Mirabal, 2 casos nuevos para un total de 17 sin fallecimientos. Samaná, 0 casos nuevos, acumula 13 y tuvo un fallecimiento acumulado. San Cristóbal, 0 casos nuevos, 21 acumulados, no tiene fallecimientos nuevos. San Juan, 0 casos nuevos, 7 acumulados y 2 fallecimientos anteriores. San Pedro de Macorís, 3 casos nuevos, 23 acumulados y 3 fallecimientos acumulados. No tuvo fallecimientos nuevos. Sánchez Ramírez, 4 casos nuevos, 17 acumulados, no hay fallecimientos nuevos y 2 acumulados por COVID-19. Santiago, 21 casos nuevos, 159 acumulados, 0 fallecimientos nuevos y acumula 2 fallecimientos. Santiago Rodríguez, no tiene casos nuevos, no tiene casos nuevos, acumula 2 sin fallecimientos. Valverde, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 0 fallecimientos. Monseñor Nohuel, 1 caso nuevo, 28 acumulados, 1 fallecimiento nuevo y 2 acumulados. Monteplata, 0 casos nuevos, 2 acumulados y 1 fallecimiento. Atomayor, 0 casos nuevos, 3 acumulados, ningún fallecimiento. San José de Ocoa continúa en 0 en todas sus cifras. Santo Domingo, la provincia, 22 casos nuevos, 190 acumulados, 1 fallecimiento y 1 acumulado de 7 fallecimientos. En total, en el día, en este boletín, se han registrado 96 casos nuevos, con un acumulado de 1,380, 3 fallecimientos y un total acumulado de 60 muertes en el país. A la población, en general, mantenemos la recomendación de aislamiento, limitando salidas, reuniones de grupos, supresión de ceremonias como velorios, fiestas, dominos, galleras, transportes colectivos y masivos limitados, cuidando en el hogar, simultáneamente a las personas que presentan signos y síntomas leves, con un uso correcto de mascarilla por parte de los enfermos y del cuidador, creando distancia entre personas que presentan riesgos, especialmente con atención a los adultos mayores. En los casos de presentar sintomatología y signos vinculados a influenza o COVID-19, acudir a la asistencia médica de inmediato, con fines de recibir las atenciones necesarias. A los prestadores de salud, aplicar las medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de todos los pacientes. Aplicar la nueva medida y guía de implementación en el manejo con los nuevos medicamentos sugeridos para el COVID-19, según estará disponible en unos momentos en el portal del Ministerio y remitido a cada una de las instituciones responsables, públicas y privadas, para su difusión. Reiterar nueva vez a los hospitales y clínicas, habilitar el triaje en las emergencias necesarias para evitar la confusión entre los pacientes que reclaman manejo de patologías habituales y rutinarias de aquellas vinculadas a la pandemia. A las direcciones provinciales de salud, agresiar el proceso de mapeo de contactos y seguimiento de estos casos, así como la práctica de toma de las muestras y reporte al Laboratorio Nacional de todos los casos registrados en el mapa de contactos, que califiquen para estas muestras, igualmente anunciamos que para el día de mañana pondremos a circular a todo el sistema una guía con relación al uso de las pruebas rápidas en el país y sus restricciones. Toda aplicación de diagnósticos rápidos debe estar en coordinación con la Dirección Nacional de Epidemiología con fines de que los casos positivos tengan la vigilancia y el seguimiento apropiado de casos, que deberán luego ser confirmados que deberán luego ser confirmados con la prueba según el protocolo de Berlín. A los supermercados, bancos y otros espacios que ofrezcan servicios directos a las personas, mantener flujos controlados que eviten el agrupamiento en los establecimientos, la preservación de la distancia que se ha estado señalando de 1 a 2 metros entre las personas con fines de evitar la transmisión directa del virus. Queremos igualmente dar las gracias a toda la población que ha estado acogiéndose de manera voluntaria, responsable y solidaria a las restricciones indicadas por el Gobierno de la República con fines de que cortemos la línea de transmisión del virus durante este periodo de restricciones que estamos viviendo. El Gobierno Nacional informará sobre la continuidad de las medidas que están a corto vencimiento que se van a decidir de inmediato. Igualmente, queremos invitar finalmente a que a partir de este mediodía, a las 12 del día, por una cadena nacional con el show del mediodía y otros medios donde pondremos en funcionamiento una aplicación que va a entrar en contacto toda la ciudadanía con un cuerpo de más de 200 médicos para el servicio y atención informada de todas las informaciones requeridas, informaciones sobre tratamientos, informaciones sobre dificultades que puedan tener y orientaciones de qué conducta seguir una vez que se presenten incidencias en sus hogares o en las comunidades o en los hospitales y clínicas donde se están prestando atenciones. Muchas gracias por acompañarnos nueva vez. Gracias por ver el video.